¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a aprender en la HX Stomp cómo crear un preset. ¿Listo? Importante dos cosas aquí y es entender esta pantalla con View, este modo de pantalla, oprimimos View una vez y tenemos otro modo de pantalla que es entrar al preset. Antes de empezar no olviden seguirme en todas las redes sociales porque voy a subir bastante contenido de la HX Stomp. ¿Listo? Para empezar entonces, obviamente si ustedes quieren crear un nuevo preset, la Stomp tiene la opción de los últimos presets. Vamos a estar en esta pantalla donde no hay absolutamente nada. Digamos en el preset 40, Bongo View y está toda la línea desocupada. ¿Listo? Pero, digamos, si ustedes quieren un preset, no sé, crear un preset aquí, donde ya hay pedales, pues digamos, vamos a quitar esos pedales. ¿Cómo los quitamos? Seleccionamos, como ya saben, View, ¿cierto? Para cambiar de pantalla. Aquí nos muestra el preset. Con View, pues vemos ya como los pedales y los efectos que están asignados. Vamos a quitar los efectos. Entonces, lo que hacemos es que con el de abajo oprimimos el efecto en donde estamos. Digamos, aquí estoy en el primer pedal, que en este caso es un amplificador. Con el de abajo oprimo y le doy Page atrás, atrás y subo hasta donde diga None, que es nada. Lo presiono y ya automáticamente se quitó. Y eso lo vamos a hacer con todos. Lo voy a poner en cámara rápida. Y listo. Ya básicamente desocupamos el preset. Ahora, ¿cómo crear uno? ¿Cierto? Entonces, aquí lo importante es que ustedes sepan el orden. En esta nueva actualización tenemos para colocar ocho tipos de efectos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces, tenemos que saber qué queremos poner. Si ustedes van a conectar directamente a línea, ¿sí? Lo importante es el amplificador. Pero el amplificador no lo vamos a poner de primera, lo vamos a poner en la mitad. Yo les recomiendo que lo pongan más o menos en el cuarto o en el tercero, ¿sí? Entonces, aquí le doy clic aquí. Aquí, perdón. Y vamos a elegir dónde está el ampli. Entonces, buscamos. Dice distorsiones, dinámicas, ecualizaciones, modulación, delay, river, pitch, filtros, WA, amplificador y cabina. Pero acá hay tres, cuatro, cinco opciones. Dice amplificador y cabina. Solamente el amp, un preamp, cabina e IR. Aquí lo importante es elegir el amp por el momento. Porque vamos a elegirlo por separado. Entonces, ¿de qué? ¿De guitarra o de bajo? Pues, bueno, obviamente de guitarra. Y aquí elijo el que yo quiero. ¿Qué tipo de amplificador? Acá hay muchísimos amplis en el manual. Ustedes pueden mirar qué tipo de amplificadores cada uno. En este caso voy a coger un US Deluxe normal. Que este es un tipo Fender o este US Small Tweet que es tipo Fender. Aquí está también los A30 normal. O en la versión que es como más Crunch. Que este es el AC30. Voy a coger el AC30. Tengo el AC30. Y ahora voy a ir al lado y voy a colocarle el IR o su cabina. ¿Por qué aparte? Para que nos la deje editar. Voy a colocar una cabina. Una cabina simple o dual. Y coloco una 10x12, 1x12, 2x12, 4x12. Voy a intentar este Greenback. ¿Listo? 4x12. Y aquí nos deja ecualizar también la cabina. Qué tipo de micrófono y todo lo demás. Entonces aquí tengo ya amplificador y esto. Lo importante es que ustedes ecualicen primero esta parte. Primero ecualizar lo que es el amplificador y la cabina. Un tono que ustedes les guste. Un tono que ustedes les encante. Lo importante es aquí, digamos, amplificador. Tenemos estas tres opciones. Drive, Bass y Cut. Pero no solo eso. Si lo oprimimos Page a la derecha, tenemos otra página más donde hay brillos, presencia, volumen. Página a la derecha, dice el Master, SAC, el Home. Y página a la derecha, Ripple, Bias y el Bias X. Esas son las ecualizaciones del ampli nomás. Voy a la derecha con la cabina. Y la cabina también tiene dos páginas. Tiene micrófono. Qué tipo de micrófono. La distancia. Corta bajos. Corta brillos. El Reflect y el Level. Esas son como las cosas que hay. Ya después de que ustedes ecualizaron, lo segundo que les recomiendo son los Drives. Entonces en este caso pueden elegir. Eligen aquí y van abajo donde dice Distorsión. Acá hay tipos de Overdrive. Mono, Estéreo, Legacy. Yo los colocaría, bueno, en Mono, Estéreo, los Drives. Pues al menos de que quieran arriba o abajo. Luego vamos a mirar esta parte del Estéreo. Ahora vamos al Mono. Y aquí nos dice un Kinky Boost. El Minotaur. Que es un tipo Clone Centaur. El Teammate que es el Timmy. El Hey Apparent es un tipo Blues Breaker. Bueno, hay varios. Sí, hay varios que nos enseñan esto. Está el Screamer 808. Entonces ustedes dicen, no, de primero yo quiero un 808. Entonces ponen el 808. Empiezan a ecualizarlo todo. En este caso, este no tiene más ecualización, sino solamente tiene Gain, Tono y Level. Básicamente es Overdrive o que tanta Drive, Tono, Tema de Brillos y el Volumen. Listo. Lo mismo con el segundo. Hay otros Drives que tienen más opciones. Vamos a agarrar otro. Agarramos al Teammate y el Teammate tiene más opciones. Tiene Gain, Cortabajos, Cortabrillos, Clipping, qué tipo de Clipping y Level. Esos son como los dos Drives que tiene. En este caso, ¿listo? Después de esto, digamos, quiero poner ya efectos de modulación y eso por lo general los ponemos después del Ampli. Hay gente que coloca este a lo último, que es la cabina. ¿Cómo yo muevo lo que es la cabina? Aquí con Action o Primo Action y lo muevo a lo último. Entonces aquí tendría Overdrives directamente al Pream como el tipo del FX Loop. Luego voy con Delay, Reverb, Chorus, no sé. Y por último termina aquí. Ese también se puede hacer, pero voy a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Y aquí es lo último. Vamos a colocar aquí, digamos, un Chorus. Entonces lo mismo. Oprimen. Voy acá. El Chorus se encuentra donde están las modulaciones. Damos clic aquí. Esta sí ya, digamos, quiere un estéreo porque voy a conectar estéreo. Entonces acá miramos qué tipo de Chorus hay. Acá hay Chorus de los 70, Plastic Chorus. Bueno, hay varios Chorus, Ampe, Click, Rear, Chorus. Bueno, lo importante es que ustedes empiecen a probar. Yo voy a poner un Chorus normalito. Empiezo a ecualizar. Siguiente página, ecualizo. Siguiente página, ecualizo. Lo mismo acá. Quiero un Delay. Entonces voy a ir al Delay. Quiero que sea estéreo. Y qué tipo de Delay quiero. Entonces no quiero el simple Delay. Lo mismo. Ecualizo. Importante el Delay es que te lo den milisegundos. O si ustedes oprimen, ya les da la métrica. Entonces aquí está el famoso Delay a tiempo. Delay acorchado con puntillo. Todos los tipos de Delay que hay. Ecualizan. Siguiente página. Ecualizan. Ya tienen Delay. Por último, digamos, una River. Quiero una River. Entonces estoy aquí en la River. Estéreo. Quiero esta que se llama Clips. Ecualizo. Siguiente página. Ecualizo. Siguiente página. Ecualizo. Siguiente página. Ecualizo. Y ya tenemos esto. Aquí nos sobra un espacio. Entonces yo creo que podríamos poner un compresor. Ese no lo vamos a poner de últimas. Ya les digo dónde les voy a poner el compresor. Si no estoy mal, es aquí en Dinámicas. Pongo Deluse Comp. Y aquí aparece el compresor. Si vamos a poner el compresor. Ese lo vamos a poner de primeras. El compresor iría acá. Listo. Entonces aquí tenemos compresor. Overdrive. Overdrive. Tenemos el amplificador. Cierto. Amplificador. Cabina. Chorus. Delay. Y River. Básicamente tenemos todo esto. Y así es como creamos un preset. Después de esto no olviden guardar. Cómo se guarda. Aquí dice Save. Oprimiendo estos dos. View y Action. Los oprimimos los dos. Y aquí automáticamente nos dice guardar. Pero antes de guardar toca cambiarle el nombre. Entonces el carácter lo cambian con este. Para ir a la siguiente pues con el de aquí arriba. Lo vamos a poner Set Preset. Digámoslo así. Aquí dice Set. Ponemos la B. Y Preset. Listo. Ya está el nombre. Save. Para guardar. Y ahí quedó guardado. El preset. Y todo. Para que ustedes puedan crear su preset. En la HStomp. Si tienen más preguntas por favor en los comentarios. Déjenmelo saber que con mucho gusto las vamos a responder. Que estén bien. No olviden suscribirse a este canal. Y nos vemos en el próximo video de la HStomp. ¡Suscríbete al canal! Gracias.